¡Suscríbete al canal! ¿Quién soy yo para criticarles? Pero bueno chicos, no sé, no sé, digo Puede ser que algún día, ¿no? Digo, algún día a lo mejor se me da ese sueño Que a lo mejor está muy loco, ¿no? ¿Quién va a ser una mega rampa? Iniciando en una mega rampa, hermano O sea, por favor, hermano, que locura estoy diciendo, ¿no? Pero bueno En fin chicos Vamos a ver que tal la mega rampa del señor Doctor Rex Y vamos a ver si podemos ganarla Por favor chicos, no me choquen No me choquen, che boludo, che boludo Vale, ambulancia time Me pego a la pared, ¿por qué no? ¡Hombre! ¡Hombre! Mira cómo me pegué, ¿viste güey? ¿Viste? Me pegué mejor que una mamá Viendo una telenovela en la televisión Vámonos Ah, pero ¿por qué? Los aviones se buguean, güey O sea, si apunto hacia el otro lado Me gustaría salir disparatado hacia el otro lado Pero, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Jair? Me la estás haciendo mucho de emoción, ¿no, hermano? Tan presto empieza la mega rampa, hermano Ya te estás poniendo primero Es que es lamentable, Jair Quiero decirte que eres lamentable, hijo mío Pero que te quiero Voy primero Vámonos Nos saltamos los puntos Y nos vamos Con el coche policía Che boludo Y exploto Che boludo Me encanta Che boludo Vale, Jair creo que también explotó, ¿eh? Ahí está, Jair también explotó Acá, vamos, lo vuelo, el güey Ese güey es como mi chavo Lo que haga yo Lo hace ese güey Es mi hijo, ¿eh? Es mi hijo ese güey A ver, espérate, espérate A ver ¿Conviene hacer esto? ¿O conviene más? ¿Sabes? Agarrar No, conviene hacer más esto Creo que conviene más hacer esto, ¿eh? Es que lo que pensaba Era encarrerarme Y como que trepar la mega rampa, ¿sabes? Pero no sé si convenga A ver Mira, mientras Jair no esté aquí No voy a intentar nada loco ¿Vale? Eso es algo que ya está dicho Espérate, espérate, espérate Ruiz, 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 Ruiz No te loques, Ruiz Vale, creo que sí conviene hacer Vale, no No conviene Era el Brian No era, no era Jair Era el Brian que salió disparatado, ¿sabes? Porque tenía el avión Y ya explotó como Jair y yo Es que es difícil, ¿verdad? Por favor, date la vuelta, Ruiz Ah, ya te rebasaron Que de verdad eres lamentable Vale, Shoe Amador Últimamente ha estado jugando, hermano Las mega rampas como diosito, ¿eh? Nunca mejor dicho, hermano Ese güey juega A otro level Vale, pues va a estar buena La mega rampa Ya somos varios que somos buenos En las mega rampas Ya somos varios Ya no solamente es Jair Yo, Jair, yo Bueno, que más era Jair, ¿sabes? Pero bueno Cuando no estaba ya ir Era yo Ahora ya también está Shui Eso me gusta, chicos Más competitividad Más competitividad También está Javier Lash, ¿eh? Uy, Javier Lash, hermano Tengo años sin verte, hermano Año y medio por ahí Vale, vamos a ver Subimos, subimos, subimos Un poquitico Vale, vale, vale Voy segundo, ¿eh? Voy segundo Estos güeyes como que no se están perfilando De lo más sabroso del mundo No me toques Es que de verdad Lamentable ese güey, ¿eh? Ojalá, de verdad Ojalá, hermano Mañana Duermas tranquilo, hermano Duermas tranquilo, hermano Y no gané el PRI Bro, ¿por qué? ¿Por qué? Voy a explotar, voy a explotar Voy a explotar, voy a explotar Nah, chicos Ese avión me jodió, hermano Me jodió todo Ay, ese avión Vale, voy a hacer Lo que tenía que hacer desde un principio ¿Vale? Las ganas que tenía que hacer Esto Esto Vámonos Vámonos Creo que sirve, ¿eh? Creo que... Vale, sí sirve, hermano Sí sirve y sirve más El problema nada más es no explotar Eso Ese era el único miedo Lo bueno es que ya exploté una vez Ya saben qué Pasa cuando explotas una vez Ya no vuelves a explotar Lo malo es que ya voy en séptimo, hermanos Buah, locos Si hubiera hecho el truquele De lo más sabroso del mundo Ya estuviéramos hablando De que iría en primera posición al menos Al menos, ¿sabes? Como si hubiera otra posición Después del primer lugar ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! Esa es Esa es Así debo de ir, ¿eh? A ver si puedo caer en todas así No, ahí ya me volteé Vale, vale Ya me volteé, hermano ¡Hermano! ¡Qué desesperación con esta me agarrampa! Pero me gusta ¡No, no, no! ¡Brother! Vale 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Vale, vale, vale Sirve No, no, no Hay fuego aquí, ¿eh? Hay fuego Yo el fuego no lo llevo muy bien, ¿eh? Yo el fuego, hermano No lo llevo nada bien Vale, chicos Tengo que hacer un buen truco, ¿eh? Si quiero alcanzar a los primeros lugares ¿Quién va primero, por cierto? ¡Chuy amador, hermano! ¡Chuy! Bro, ¿cómo juegas? ¿Cómo juegas, Chuy? A ver Por favor, Jair, hermano No nos vamos a chocar, ¿verdad, Jair? Por favor Por favor No, pero no No habrá el... Tren de aterrizaje No, los autobuses... ¡Fa, loco! Aquí pude haber saltado Pero agarré los frenos ¡Che, boludo! Me ganó las ansias de darme la vuelta Pude haber hecho un mejor truco, ¿eh? Vale, hay varios güeyes explotando Hay varios güeyes explotando, ¿eh? Vale, voy cuarto Vale, vale Así, 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 así Empinamos Y sacamos Ahí está Empinamos y sacamos ¿Qué pasa, Carrey? ¿Cómo andamos, Carrey? Gracias, Carrey Gracias por dejarme utilizarte como Una rampa Vale, vale, vale Ahí va el primero No está tan lejos Ah, no, no, no Ese no es el primero Ese es el segundo Bueno, da igual ¿Por qué hay un avión que no desaparece, hermano? Si está explotado Espérate, espérate Que no he explotado con este autobús, ¿eh? O sea, puedo todavía explotar ¿Y esta ambulancia que hace aquí, hermano? ¿Qué está haciendo los coches ahí? Estacionado, loco No es un parquímetro aquí, hermano O sea, no hay un parquímetro, perdón Vale, el parquímetro es el Eh, eh, que le pones moneditas Para estacionarte, ¿sabes? Para que te cuente el tiempo Y su rev, hermano ¿Qué pasa, y su rev? ¿Cómo andamos, y su rev? Vale, 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 vale ¡Vámonos! 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 ¡Para arriba! Venga, para arriba, para arriba, para arriba Necesito hacer truqueles excepcionales, chicos No, si no hago truqueles excepcionales Y me coman las ansias Olvídalo, ¿vale? Voy a, aunque me tarde un poco más dando la vuelta Me voy a encarreglar desde más atrás Desde lo más atrás que se pueda O bueno, que vea pertinente, más bien Es que, hermano, me lo doy Tan presto, ¿sabes? Muy cerca, muy cerca, muy cerca Y pues como que eso no Bueno, espérate que acá Espérate que acá ¡Bro! ¡Ah, vale! Este camionzón Bueno, igual no hubiera llegado, ¿sabes? No hubiera llegado El maravilloso Dune Está muy cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón con esto ¡Ay! ¡Doctor Rex, bro! Por cierto, Doctor Rex es el creador de la mega rampa, ¿eh? ¡Doctor Rex, hermano! ¿Pudiste poder haber puesto un coche más lento, loco? Digo yo Digo yo ¿Dónde están los primeros? Me está, me está agobiendo que no veo Vale, veo el segundo Veo el segundo ¿Pero dónde están los primeros? ¿Dónde está el primero? A ese sí que no lo veo, ¿eh? A ese sí que no lo veo ¿Vamos? 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 ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? Ahí estamos Ahí estamos Ahí Ahí Bien Bien Vale, ya bajaron los dos primeros Ya no se encuentran aquí con nosotros El señor Chuyamador y Javier Lash, hermano Parece que les están pagando dinero por escapar de mí O sea ¿Les están pagando dinero, de verdad? ¿El partido verde, hermano? ¿El partido verde les está pagando dinero, hermano? Para hacer promoción Y alejarse de mí Ah, chicos No, no se puede, ¿eh? No se puede, hermanos No se puede, no se puede, no se puede Esos güeyes, de verdad Están en el GTA 7, hermanos Ah, chicos ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa en el chat? Esa no es la pregunta, Ruiz ¿Cómo que no es la pregunta, hermano? ¿Cómo llegó ese avión ahí? Ah, sí, es cierto, es cierto Pues mira Un avión Se perdió En el horizonte Porque Fallaron sus Sistemas De medición Y ahora está aquí conmigo El cadáver Porque ya el avión Está muertísimo Bueno, los Los tripulantes, más bien ¡Vamos! ¡Buenina! ¡Buenísima! Esta sí es buenísima, chicos Como no alcance a nadie Por aquí Nada más no explotar, Ruiz Y todo va De viento En popa De viento En popa Alcanzamos al segundo Y no exploto, por favor, ¿verdad? ¿Verdad que no voy a explotar? Espérate, espérate Que vienen los gigantones Y los gigantones, hermano Esos me dan un cague Porque son explosivamente peligrosos Y te aplastan, ¿eh? Esos güey Estas hacen explotar Literal De verdad De verdad Que el autobús Va a empezar a arrancar Justo cuando me ve A mí A ver, que a lo mejor No estaba pudiendo arrancar ¿Sabes? ¡Uy! Por favor Segundo lugar ¿Dónde está mi copa? ¡Chuy! ¡Chuy! Hermano, no te vas a chocar nunca En la vida No, no, no Ya me atrapó un güey Vale, me sube de nuevo el güey Es camarada Es camarada Me sube para estar yo Vale, explotó Les digo Es que, chicos Pueden explotar Pueden explotar la raza, ¿eh? La raza puede explotar Porque la raza está loca Lo que pasa Es que está borracha Está borracha Está borracha No, no, no No me caigas Qué desesperación, chicos Qué desesperación Justo cuando bajo Perfecto Me encuentro a los camionzotes Estos pesados ¿Chuy? ¿Cómo va? Ah, vale, vale Chuy se acaba de morir, hermano Chuy se acaba de morir Perfecto Me toca Me toca subir Me toca bajar Chuy, hermano Te vas a poner nervioso ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Chuy? ¿Sí o no, Chuy? Todos esperemos que Chuy Se ponga nervioso, hermano Si se pone nervioso Hago misa Edson, ¿cómo vas a saber Si se pone nervioso? Bueno, pues si se mata, hermano Si se vuelve a matar La tengo hecha, ¿eh? El problema Es ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, sirve! ¿Viste cómo agarré los frenos? Fue loco Es una locura esto Es una locura Vale, vale Me pongo el segundo Vamos Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Chuy, 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 chuy ¿Dónde está mi copa, Chuy? Pero no explote, Rui No, no, no No vayas a explotar, Rui Todo está bien Vale, vale Vamos a hacer el truco, chicos Ya que estamos aquí Vamos a hacer el truco Fuga, fuga la tortuga Fuga la tortuga No, me lo imaginé más épico, ¿eh? Uy, pensé que explotaba, ¿eh? Iba rápido, iba rápido, güey No sé cómo no exploté A ver, otra vez el truco Espérate, güey Este güey De verdad Pichibato ¿Tú crees que va a ser el truco? O sea, ese güey va a subir ¿Qué va a hacer? No hizo nada, güey ¿Cómo va a ser el truco ese vato? O sea, traía una comida Pero ¿por qué derrapa tanto este coche? No sabía que iba a derrapar tanto Vale, cuidado, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Espérate Uy, pensé que explotaba, ¿eh? Bueno, me está costando Sí que me está costando Fua, lo pude haber hecho mejor Me arrepiento ahora De no haberlo hecho mejor Vale, vale Ya bajamos Ya bajamos Es lo bueno Pero bueno, esperemos Vale, Chuy a cada vez menos tiempo, ¿eh? Chuy cada vez a menos tiempo Aunque, claro El que no tiene menos tiempo También es Javier Lash O sea, Javier Lash está pegadísimo a mí Vale, a 45 segundos Es el churamador, ¿eh? Si hacemos truqueles así, hermano Lo logramos Pero el problema es hacerlo El problema es hacerlo Venga, chicos Tenemos que saltar los frenos O sea, acuérdense Muy importante saltarnos los frenos Por lo tanto, tenemos que ir Como que de abajo hacia arriba Ahí está Enfilamos Y brincamos Ahí está Además, Rocket Voltic Perfecto Pero déjate Déjate tirar turbo Ya está Vale, vale Que prefiero caer así O sea, planeando Ahora El avión estaría súper padre Que me saliera apuntando Hacia donde voy a apuntar ¿Verdad, avión? Vale Me encanta que no salga como yo Espero que salga Voy segundo, chicos Voy segundo Voy tercero Vale, vale Chuyo Amador Cada vez más cerca, hermano 34 segundos Por Dios Dime que me va a dar carrera Para alcanzarle Dime que me va a dar carrera Para alcanzarle Por favor Vale, vale Aquí va Javier Lash, ¿eh? Javier Lash Tampoco es que está dando Mucha tregua, ¿sabes? Javier Lash Ahí está Ahí está Ahí está Adiós Vamos Vamos Chuy, aquí está Chuy Chuy, adiós Chuy Ay, mi compa Chuy ¿Qué te alcancé, desgraciado? ¿Qué te alcancé, mi compa desgraciado? No, mi Chuy ya se me estaba escapando Dije, ¿dónde está mi Chuy? ¿Dónde está mi Chuy? Precioso, hermoso Aquí está el güey Aquí está el camarada Chuy ¿Qué pasa, mi compa? ¿Ya te fuiste nervioso, ah, perro? No, 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 Chuy Está nervioso Está cagado el güey Pero eso es por los trucazos Que estamos haciendo, hermano La verdad, lo estamos sacando De fenomenal A ver, ¿dónde está el punto, güey? No, 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 no Está fácil, está fácil Chuy No, Chuy, Chuy Como que no No le da, ¿eh? El avión No le sabe el avión, hermano No le sabe, no le sabe el avión No le sabe el avión Copa, Chuy Nos vemos en la meta, Chuy Nos vemos en la meta, Copa No, 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 no ¿Vamos? ¡Fua, loco! Por favor, no explotes ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Increíble bajada, chicos Increíble bajada, hermano Se puso nervioso ¿Quién fue esta que se puso nervioso? Mira Rumores dicen que Chuy sigue volando Alrededor del punto, ¿sabes? Como un ritual satánico Vale Cada vez los puntos son más fáciles Porque están más pegados a los frenos Pero igual no me voy a arriesgar a Acelerar desde muy cerca Espérate, espérate Aquí, aquí me puedo matar, ¿eh? ¡Pero soy el crack del Ruiz! Soy el crack del Ruiz Vamos Ahí está No te mates, no te mates, Ruiz Ahí está Vamos Espérate, 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 Ruiz Ruiz, 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 Ruiz Con calma Ya estamos aquí Vale Vamos Vale, chicos Nos alejamos de Chuy Nos alejamos de todo mundo Vámonos Vámonos Ah, chicos Qué bonito lo bonito, ¿no? Pero tranquilos Todavía no se acaba esto Así que Ni, ni, ni Ni celebro ni nada Ni celebro ni nada, hermanos ¿Dónde está el puntico? Vale, vale Puntico, easy, pisi, ¿vale? Puntico, easy, pisi Pero cuidado con este, güey Yair, es que, hermano Me tuve que frenar un poco, ¿sabes? Porque pensé que me iba a chocar con Yair Vamos No, lo freno, güey Aquí me pueden rebasar, ¿eh? Porque no agarré bien el punto Aquí me pueden rebasar, chicos Aquí me pueden rebasar, literal Bien, bien, bien Me pueden rebasar Ahora Te voy a decir una cosa Está muy bien la mega rampa Muy guapa y todo Pero ¿quién pone 31 puntos de control En una mega rampa, hermano? Te amo, Ruiz ¡Ojo! Carrey, hermano Gracias por esos invitazos, loco Te quiero, bro Te quiero, Carrey Yo también te quiero, bro Bueno, tú me dijiste te amo Yo también te quiero No, no, no Yo también te quiero Te amo Yo también te amo, Carrey Pero estoy nervioso Estoy nervioso porque, mira Con este coche Tampoco es que avances muy rápido Ahora me va a decir Bueno, es que también a nosotros Le va a pasar lo mismo Sí, le va a pasar lo mismo Pero si hacen un buen truquele Pueden incluso saltarse los frenos Cosa que no hice yo Porque soy tonto Y porque me atonte Mira, mira esto Mira esto Mira esto Por favor Baja, baja, baja Ahí está Vale, vale, vale Ya encontré la forma Ya encontré la forma Ya encontré la forma No, ya no Ya no, ya no, ya no ¡Ojo! ¿Quién llegó? Toxic, Toxic Mango Bienvenido, brother Grande Toxic Mango Grande Toxic Mango, bro Brother ¿Puedes dejar de empezar a rebotar De un lado a otro Y tratar de ir de frente? Por favor Loco Esto va a tardar medio año Esto va a tardar Medio año Vale, vale Ahora sí ¡Fua, loco! Ahí viene el segundo ¿Quién es el segundo? Chuy Amador Ya está Ya está Chuy Amador aquí Explota, ¿no? Chuy Amador Explota, ¿no? Chuy Amador Por favor Nada, nada Todavía le queda rato Le queda rato a Chuy Chicos, tengo que hacer Un truco de 10 Tengo que hacer Un truco de 10 Por ahí va Chuy, ¿eh? Ya va bajando Tengo que hacer buenos trucos Si no, esto no sirve para nada Esto no sirve para nada Vale, camión Me da miedo ¿Qué me habrá puesto Dr. Rex al final, hermano? Solo Dr. Rex sabe Solo Dr. Rex sabe Vale, camión pincho ¿Es en serio, Dr. Rex, hermano? ¿Cómo que camión pincho? ¡Vamos! Espérate, espérate, espérate No quiero explotar Uy, como explota, hermano Es carrera perdida, ¿eh? Porque Chuy puede hacer un truco No explota, hermano Y ya se lo pasó Se lo habrá pasado, ¿eh? Vamos Vamos Vamos, mamey Vamos, mamey ¡Vamos, mamey! Espérate, espérate, espérate Espérate Vale Vale Me sirve Me sirve Eh, se estaba laggeando, ¿no? Ah, se está laggeando por él Porque estoy grabando la miniatura Vale, chicos Carrera larguilla Su llamador no da tregua, ¿eh? Lo tenía hace rato Un minuto Lo tengo, lo tengo Cuarenta y tres segundos Ha de haber hecho bien el truco Con el gigantón Debió haber hecho el truco Bien con el gigantón, hermano Loco Cuidado con los aviones Que ya mucha mala suerte Sería chocarme con uno, ¿eh? Que ya mucha mala suerte Sería chocarme con uno ¡Fua, autobús! Aquí voy a explotar, ¿eh? Siento No, 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 no Ruiz Ruiz, cae bien ¡Fua, loco! Me buggeé Aquí me puede rebasar, ¿eh? Me puede rebasar Aquel camarada Me buggeé, hermano Se buggeó esto Se buggeó esta güey Se buggeó esta güey Vale, vale Tranquilo Por favor ¿Me ayudas? ¿Me ayudas, hermano? Pero, güey Este autobús, de verdad Que cuando te quedas así No puedes hacer nada Vale, vale, vale Gracias, bro Gracias, me sirve Pero no No quiero caer así De nuevo ¡Loco! No puedo hacer nada Con este autobús No puedo hacer nada Con eso ¡Ah, no! Y ahí ya me ganó ¡Loco! ¿Pero por qué? ¿Por qué? No puedo hacer nada Con este autobús ¡Fa! No puede ser ¡Loco! Íbamos primero Casi Casi La teníamos Vamos 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 Espérate Ahí va Ahí va ¿Y por qué a ellos Les sale bien? ¿Y por qué a ellos Les sale bien? O sea, güey ¿Has visto la mala suerte Que tuve, no? ¿Has visto la mala suerte Que tuve, que tuve, que tuve Y a esos güeyes Nadie No se les va a atorar ¿Verdad? No se les va a atorar El camioncín ¡El autobúsín! Hay un güey Que está yendo Creo de reversa, ¿no? Ah, sí, sí, sí Hay un güey Que está yendo de reversa Creo que se hizo copa chui Espérate Que acá Ray explota aquí En mi cara El güey No, increíble Y ahí me ganó Loco Todo porque Fíjate la mala suerte Que tengo, ¿eh? Fíjense la mala suerte Que tengo, loco Que en el último En el último truquele Se haya atorado El autobús O sea ¿A quién le pasa eso, hermano? Bueno, yo por lo menos A Shui, a Shui Sí le gano, ¿eh? Vale ¿Quién llegó? No alcancé a ver It's Bienvenido, brother Grande It's Vale, vale No, a Shui A Shui sí le gano, bro Yo, yo, mira Si no quedo primero Eso sí Si te voy a hacer una cosa Segundo Si tengo que quedar Siempre 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 Vámonos Vámonos Está medio cabrón, chavos Estuvo cabrón Estuvo cabrón Estuvo cabrón Estuvo cabrón la cosa Estuvo cabrón la cosa ¿Qué pedo que tenemos que hacer aquí? Nada más es agarrar el punto y ya Vamos Uy, 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 uy Uy, como me hubiera chocado con este avión, ¿eh? Ah, chicos Qué triste, ¿no? Uy, 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 Gracias.